Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video donde les enseñaría a conseguir la nueva arma que han agregado con la última actualización de Wano parte 2 en A One Piece Game Bueno chicos, lo primero que tendrán que hacer sería venir al segundo océano y venir a la isla de Wano Bueno chicos, una vez acá Lo único que tendrán que ir es al nuevo jefe de Kaido Bueno chicos, Kaido se encuentra muy cerca de Odel Como pueden ver Odel se encuentra a mi izquierda y Kaido se encuentra aquí al frente Bueno chicos, Kaido actualmente es uno de los más poderosos Kaido en el juego Literal, literalmente te va a matar de un solo golpe Así que les recomiendo tener buenas estadísticas y hacer ataques de distancia Bueno, una vez que lo mates tendrás el porcentaje de 0.5% a 1% de que te dé el nuevo mazo Bueno chicos, pues sin más que decirles les deseo mucho suerte en conseguir esta nueva arma Bueno chicos, una vez ya les haya dicho cómo conseguir el mazo A continuación les mostraré todas las habilidades que vienen con esta nueva arma La Kaido's Club Bueno chicos, el primero sería el normal de todos Que sería con el click izquierdo Como pueden ver tiene un gran daño Y mata a Super Rafa Incluso pudiendo atacar Aún estando un poco lejos Bueno chicos, una vez este El segundo sería Thunder Bawa Wow Increíble chicos Como pueden ver saca un montón de rayos Hacia los enemigos Como que se lanza hacia los enemigos Y le hace un montón de ataques Y el último que sería Cosance Ragnaruku Este sería uno de los mejores Como pueden ver Se salta Y hace un gran ataque Matando a todos al instante A ver chicos, una vez más Increíble chicos Bueno Les deseo mucha suerte Consiguiendo este nuevo mazo Y realmente es increíble Y se los recomiendo Nos vemos en un próximo video Chau